Hola gente linda, ¿cómo están? Yo soy Ceso y en el vídeo de hoy les vengo a traer la reseña del libro Cuerpos de Carbón de Marcos Vázquez. Antes de pensarle a contar de qué va este libro, voy a contarles cómo surgió, que la verdad es una historia mega bella. Marcos Vázquez tiene escrito un cuento que se llama La Llamada. Hace un tiempo en una fila del libro, bloggers y booktubers hicimos una especie de taller dando tips y cosas como para ser blogger o booktuber. Y después de eso, con los que había en el público, hicimos una reseña de ese cuento, tanto en vídeo como para un blog escrito. La realidad es que muchos de los que estaban en el público y también muchos de los bloggers y booktubers que éramos los que dábamos la charla, somos partes del club de lectura UI que siempre les estoy comentando y que siempre tienen el link abajo en la cajita de la descripción. Entonces comentando entre todos que cuánto nos había gustado ese cuento de La Llamada que terminaba con una especie de cliffhanger o de una manera que a uno le dejaba ganas de saber más, como tuvimos la oportunidad de estar además con Marcos Vázquez en el taller, entre todos empezamos a agitar para que Marcos siguiera ese cuento o lo hiciera en una novela. Y eso es lo que surgió de ese taller o esa idea o ese hype que tuvimos entre todos. Al final Marcos sí escribió como esa continuación del cuento y es de ahí donde parte Cuerpos de Carbón que les voy a estar contando. Así que ya de pique les voy diciendo que tenía mucho hype para leer este libro y a la vez le tengo un montón de cariño, así que me va a ser muy difícil ser objetiva, pero bueno, vamos con ello. Esta historia está escrita en primera y en tercera persona y tiene como protagonistas a tres jóvenes adolescentes que son Romina, Tiago y Olivia. Si bien estos son los protagonistas, va intercambiando el punto de vista del narrador y a veces nos cuenta del punto de vista de uno, a veces de otro, pero a veces también de otros puntos de vista que no son los de los protagonistas y ahí nos vamos enterando de otras cosas que los protagonistas no saben o del pasado de lo que sucedió realmente con ciertas situaciones. Es una historia de misterio y de intriga que cuenta la historia de estos tres personajes que en principio no se conocen y ellos no creen que están relacionados con nada y algunos eventos que se dan por parte de gente externa a ellos hacen que se encuentren y tengan que vivir situaciones difíciles, resolver un misterio, pasan muchos apuros, hay vidas en juego, hay información muy confidencial en juego y hay gente ajena a ellos que no saben quiénes son, que los pusieron en ese aprieto y ellos de alguna manera tienen que seguir adelante deseando que no les pase nada a ellos ni a sus seres queridos. Es una novela entretenida, ligera, que te enganchas desde un principio que se lee súper rápido. Es verdad que el principio para mí fue lo más atrapante, entonces a mí personalmente me gustó más el principio que el final, fue como que empecé con toda la energía, toda la expectativa. Además al principio sentí que los personajes, me identificaba mucho con ellos en ciertos aspectos o en ciertas formas de su personalidad, me sentía identificado, podía empatizar en el miedo a la oscuridad que tiene Romina o como Tiago va por la calle caminando y sentía esa sensación de que no hay nadie, pero tener miedo de que darse vuelta y que haya alguien. Algo que me gustó de los personajes es que son bien diferentes entre sí y a la vez cada uno tiene cierta información que el otro desconoce, entonces esto también es útil. Por ejemplo creo que Olivia es la que tiene cierto conocimiento de medicina, entonces esto sirve para ciertas situaciones. No son grandes conocimientos que digan, ah justo sabía todo esto, sino que me parece que son detalles que está bueno y justo fueron útiles en ciertos casos. Me parece que la historia está bien construida para ellos tres, pero lo que sí siento que me faltó fue profundidad en algunos otros personajes, como por ejemplo hay un personaje que se llama Fideo que no aparece demasiado, pero sí tiene como bastante utilidad en ciertos momentos, o sea, destaca en ciertos momentos y sin embargo siento como que me faltaron un poco más explicaciones de cómo hacía ciertas cosas o sobre los contactos, o un poco más de su historia. No es como protagonista, ni mucho menos, pero sí me hubiera gustado como más explicaciones o más trasfondo en ese personaje para entender otras cosas. Respecto a la trama misterio de estas historias, sin contar spoiler, creo que es un tema muy polémico, muy hablado, así que me gustó que tocar ese tema creo que es algo delicado, que puede que muchos se sientan identificados. Es un tema que a mí personalmente me toca bastante, es un tema que muchas veces da vuelta en mi cabeza. Así que esa parte me gustó un montón, como que tocó una fibra en mí bastante profunda, pero sí lo que me hubiera gustado es más explicaciones de algunos hechos, de ciertos accidentes que se dan. Me hubiera gustado que hubieran ciertas explicaciones que no me quedaron claras, como que me quedaron puntos vacíos de ¿y cómo hicieron esto? ¿cómo fue posible tal cosa? Pero en sí me gustó un montón que se tocara ese tema. Lo gracioso es que justo, casi al mismo tiempo, estaba leyendo otro libro que trata sobre las coincidencias y cómo la suerte es subestimada en las novelas. Y por eso es que me echó un poco justamente a hablar de esto y no contradecirme con mi otra idea, que es verdad que uno siempre pide más explicaciones cuando es una novela que cuando es la vida real. A veces nos toca enfrentarnos con algo que pasó por coincidencia o por suerte, o que no tiene explicación y que en la vida real, si nos pasa a nosotros, nos parece wow, que genial. Pero si eso pasa en una novela, es como que entonces la novela está mal o le faltan detalles. Es como que a la novela siempre le permitimos menos cosas que pasen por suertes o coincidencias. Si bien en la vida real pasan un montón, siempre queremos más explicaciones de una historia, de una ficción. Así que eso, creo que en la novela no sé si es una falta de explicación o es que los personajes a veces cuentan con un factor suerte, de que todo sale, si bien se les complica mucho en el camino, muchas veces sentí que todo sale con un poco de suerte, que no tuvieron grandes complicaciones para resolver ciertos detalles. Y eso nos lleva al final, que yo lo esperaba como más triste o más problemático o con más sangre tal vez. Pero lo que ocurre casi cerca del final es un plot twist que la verdad no me lo esperaba. Así que no voy a decir más nada porque sería demasiada información, pero la verdad me sorprendió. Así que es una lectura que sin duda recomiendo si quieren leer algo rápido, entretenido, y a pesar de que es como este género de misterio, no sé si llega a ser un thriller, no sé bien, nunca sé categorizar bien los thrillers, pero no es una historia como súper compleja. Si me tienen que resolver como este misterio, no es algo que como que te generes dolor de cabeza de tener que estar pensando mucho, es como que la historia avanza de forma natural, así que es súper ligera de leer y espero le puedan dar una oportunidad. Así que eso fue todo por el video de hoy, espero les haya gustado. Déjenme en los comentarios si ya leyeron este libro, si le van a dar una oportunidad o qué les pareció la reseña. Saben que pueden darme su apoyo dándole like al video, compartiéndolo con sus amigos o compartiéndolo en redes sociales. También pueden suscribirse a mi canal y si ya lo hicieron, denle a la campanita así les aviso cuando subo nuevo contenido. Y por supuesto nos estamos viendo en el próximo video. Gracias.